¿Habéis visto lo del superyate de lujo que ha naufragado en Sicilia con un montón de millonarios que están desaparecidos? La noche del domingo, Mike Lynch, que es este señor de aquí apodado como el Bill Gates británico, celebraba una fiesta junto a otros multimillonarios a bordo de su yate de 56 metros de Slot. Para causar la soledad de su poder, la reina Isabel II lo condecoró con la orden del imperio británico. Se había enfrentado a un juicio por fraude después de haberle vendido su empresa a Hewlett Packard por 10.000 millones de euros. Había ganado el juicio y estaba eufórico. Así que decidió celebrarlo a bordo del yate Bayesian en Sicilia. Fue con su mujer y su hija Hannah de 18 años, Jonathan Blumer, presidente del banco Morgan Stanley Internacional, que había testificado a favor de su amigo en el juicio, también había ido con su mujer, el abogado que había defendido a Mike Lynch también con su mujer y varios asesores financieros. Contando a Mike, había 12 invitados a bordo del barco y 10 miembros de tripulación. Celebraron por todo lo alto y decidieron dormir fondeados cerca del puerto, pero fondeados a pesar de que había amenaza de tormenta. Claro, pensaron, oye, que estamos a bordo del Bayesian, no nos va a pasar nada. Para que os hagáis una idea, este yate tenía el mástil más largo de todo el mundo mundial. Un yate de superlujo. Era inimaginable pensar que pocas horas después de acostarse acabaría hundido a 50 metros de profundidad con sus seis camarotes de superlujo con vestido y con el montón de lujos con el que contaban a bordo. O sea, esto sería una mezcla entre el Titanic y el lobo de Wall Street. Si habéis visto la película sabéis de qué escena estoy hablando. Como lo ha contado, la mujer de Mike Lynch que ha sobrevivido al naufragio, a las 4 de la madrugada se despertaron porque sintieron que el barco se estaba como volcando. Tuvieron a cubierta y vieron que todo se había como deslizado. Había caos absoluto, se rompían los cristales, era muy difícil tomar una decisión de qué hacer en ese momento. Total, que acabaron desapareciendo siete personas. Un barco holandés que pasaba por ahí pudo rescatar a un bebé de un año que estaba con los invitados. Pero Mike junto con su hija Hannah de 18 años, el presidente de Morgan Stanley International y su mujer, el abogado y su esposa y uno de los cocineros del barco desaparecieron. Se encontró el cuerpo del cocinero sin vida pero no se sabe dónde están el resto de desaparecidos, aunque sí que es verdad que los buzos han encontrado los restos del barco a 50 metros de profundidad y aseguran que han podido ver cuerpos en el interior del barco solo que no han podido sacarlo. Y os preguntaréis, ¿cómo puede ser que un yate de superlujo no haya podido resistir una tormenta? Pues bien, todo ha sido al parecer en parte culpa, aparte de la osadía de haber fondeado en una noche con tormenta, del mástil de 5 metros de altura que al inclinarse el yate desestabilizó toda la embarcación y por eso se acabó hundiendo. Está investigando qué pasó, si esto fue culpa de la osadía del capitán que dijo, mira hay tormenta pero no pasa nada porque este barco es guay del Paraguay y no le va a pasar nada, o fue una decisión de Mike que era propietario de este yate que se dice que tenía miniaturas en su despacho del yate que estaba superluyoso y dijo, no hombre, no, que no va a pasar nada, este barco es insumergible. O que ya sabéis que también se dijo en el Titanic y ya sabéis cómo acabó la historia. Los equipos de rescate están trabajando en encontrar a los desaparecidos pero yo de aquí saco una conclusión y es que ni los más poderosos tienen poder sobre la madre naturaleza. Se está poniendo muy turbio el asunto del naufragio del yate de lujo en Sicilia con varios multimillonarios a bordo. Ayer os contaba toda la historia, ahora mismo el medio italiano La República informa de que ya se han recuperado cuatro cuerpos más entre los cuales se encontraría el de Mike Lynch, al que llaman el Bill Gates británico y también el de su hija Hannah de 18 años. Pero es que mirad esta noticia, muere en un accidente Stephen Chamberlain coacusado de fraude junto al magnate Mike Lynch desaparecido en el naufragio de Sicilia. O sea, fijaos cómo es la casualidad que en 48 horas mueren el presidente y vicepresidente de una misma empresa que se ha vendido a otra empresa por un precio y muy inflado, se había vendido por 10.000 millones de euros luego la empresa a la que fue vendida esta empresa dijeron oye que nos habéis estafado un poco con el precio y estuvieron varios años en litigios judiciales y se enfrentaban a 20 años de prisión. La historia es que Stephen el sábado salió a correr, le gustaba mucho el deporte por Cambridge y una ama de casa de 49 años le atropelló accidentalmente con su Opel Corsa de color azul. Y diréis, a ver, aquí está pasando algo raro, ¿no? Encima el nombre del yate que ha naufragado también alimenta todavía más la conspiranoia porque se llama Bayesian. Mike tenía un máster de computación matemática. Cuando fundó la empresa Autonomy, que es la que vendió luego a Hewlett Packard, se basó en el teorema de Bayes. Por eso cuando Lynch se compró este yate le puso el nombre Bayesian por el teorema de Bayes. Que parte de una situación en la que es posible conocer las probabilidades de que ocurran una serie de sucesos. O sea que la empresa de Lynch se dedicaba a evaluar las probabilidades de que sucedieran cosas. O sea que podría haber calculado las probabilidades de que su barco el Bayesian en un yate de superlujo acabara a 50 metros de profundidad o que el presidente y vicepresidente de una misma empresa acaben falleciendo con solo 48 horas de diferencia. Hay varias cosas que no cuadran. ¿Por qué no estaba Stephen en la celebración en el yate? Los dos se habían librado de la cárcel. Se está diciendo también que todo esto es una trama orquestada o bien una trama por venganza o bien que ellos han querido desaparecer voluntariamente. A ver, yo creo que no. Simplemente yo creo que se han dado una serie de circunstancias que alimentan la conspiranoia, pero creo que todo tiene una explicación lógica. La primera explicación lógica sería que la persona que provocó la muerte de Stephen está colaborando desde el minuto uno, no huyó del lugar del accidente ni nada, está colaborando con la policía en todo momento. Luego que yo sepa, a menos que seas uno de los vengadores de Marvel, es imposible a día de hoy provocar un tornado para que se hunda un barco. Hay gente que está diciendo que había mucha gente que quería vengarse de Mike por varias circunstancias. Sí, al parecer era un jefe duísimo. Él venía de una familia humilde o de origen irlandés, su padre era bombero y su madre enfermera. Estudió gracias a varias becas y estaba obsesionado con la saga James Bond, hasta el punto que conducía a un modelo Aston Martin, idéntico al del espía británico. A varias salas de reuniones de su empresa les puso nombres de villanos de la saga James Bond como Goldfinger o Doctor No. Y ahora viene lo mejor de todo, instaló en su despacho una pecera con pirañas. Vamos, que él debía pensar que era un villano de James Bond o algo por el estilo. Ha trascendido que la policía se ha metido a un interrogatorio de dos horas al capitán del barco para tratar de entender qué pasó, porque hay cosas que no terminan de cuadrar, por lo que muy pronto sabremos qué ha pasado realmente. ¿O no? Un llamado al presidente Luis Abinader y a la procuradora Miriam Germán. A la nueva ministra de la policía, Farideh Raful, al jefe de la policía, Guzmán Peralta, al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, Onofre. En República Dominicana está sucediendo un caso igual que el de Mike Lynch, el magnate británico, el Big Gay de Europa. Entonces, oigan qué es lo que pasa. Se llama el caso del pobre niño rico, a donde hay un grupo de abogados del PRD y de la Fuerza del Pueblo, la mano derecha de Leonel Fernández, el brazo derecho de la Fuerza del Pueblo, lo cual le tiene en su poder más de 30 mil millones de pesos que pertenecen al pobre niño rico por herencia de su padre. Ustedes saben lo que han hecho estos verdugos, que cuando el papá y la mamá del pobre niño rico murieron, ellos, el abogado Juan Enrique Huílamo Santana y Alfredo Ávila, su defensor, Enrique Martínez, su protector por la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, que Leonel Fernández quería que el papá del pobre niño rico le regalara un apartamento que él tiene al lado de la Torre Eiffel, el cual el papá del pobre niño rico se negó porque era de que para Leonel poner funglo de allí en París y dijo, no, ese apartamento es para mí. Entonces, estos ladrones del PLD y de las Fuerzas del Pueblo andan ahí con más de 30 mil millones de pesos y con más de 100 compañías que eran del papá del pobre niño rico. Ustedes saben lo que hicieron cuando el papá y la mamá del pobre niño rico murió. Cerraron las compañías, le cambiaron los nombres y cogieron la cuenta de banco como Juan Enrique Huílamo Santana era el administrador del papá del pobre niño rico y de la mamá perteneciente al PLD, protegido por Enrique Martínez y Leonel Fernández. Cogieron todo ese dinero, todo ese dinero no lo podían sacar de los bancos, todos esos millones de dólares que tenía ese señor legal en Francia, en Estados Unidos y en Europa. Porque han querido decir como que era ilegal, como que eran cosas turbias, mentiras. Si no, el gobierno francés hubiera incautado todo. Y lo que han hecho es proteger al niño y lo pusieron en calidad de víctima y la abuela y el niño ganaron en la corte allá en Francia. Oigan esto. Entonces, República Dominicana, doña Miriam Germán, conoce el caso que una voz estuvo en su corte. Nuria conoce el caso, Alicia Ortega conoce el caso y todo el país conoce el caso del pobre niño rico. Entonces, trama, hay una trama contra la abuela del pobre niño rico. Nunca se ha querido que esta pueda lograr nada y ellos andan en impunidad pura y simple. Entonces, estos señores, si hay un heredero, lo que debían era poner toda la compañía y todas las propiedades, la propiedad y cuentas de banco que tenían las compañías del papá del pobre niño rico al nombre del niño. Pero ustedes saben lo que hicieron. Ellos se la pusieron a su nombre y se andaban poniendo todo a su nombre. Villas en casa de campo que están perdidas, apartamentos, compañías en Bávaro, compañías en Santo Domingo, torres, casas de lujo, residenciales, todo, cuentas de bancos, constructoras, todo, agarraron, mire, hicieron recogida para Fony 1. La única diferencia del caso de Bill Gates y de Marlin es que todavía los villanos están con impunidad pura y simple porque son la gente de Leonel. ¿Entienden? Entonces, le estamos haciendo un llamado a la procuraduría, al jefe de la policía, la ministra de la policía, el presidente Luis Abinader y demás instituciones como el Ministerio de la Mujer. Esa señora ha tenido que luchar los últimos 12 años con estos delincuentes que han querido quedarse con toda la propiedad y con todo. Ahora mismo en la Embajada de Francia le tienen, no quieren dejar salir al niño aquí en República Dominicana cuando la corte en Estados Unidos. Ella lo está esperando, la corte lo está esperando en Francia. Y aquí hay alguna trama en la embajada francesa que al niño no le quieren dar pasaporte para él poder salir porque la corte lo está esperando allá. Porque había unos abogados que tienen una demanda porque le estaban sacando los cuartos del seguro allá. Sin ello darse cuenta y lo descubrieron y la corte lo descubrió y la policía francesa lo descubrió e investigaron todo. ¿Entienden? Y aquí lo que estos ladrones quieren quedarse con todo lo que no es de ellos. Entonces, aquí hay muchísimos políticos del PRM hay unos cuantos y del PLD y ahora mismo hay un diputado también de la Fuerza del Pueblo que está involucrado Carlos de Pérez que tenía unos deudores él los protegió para que esos deudores nunca paguen ese dinero que le deben a ese niño. Por consecuencia, la deuda que tenían con su padre que era legal negocios legales usted tiene un solar venga, ¿cuánto usted necesita? Tanto tenga. Yo se lo empeñé. Negocios legales iban todos con su documento a los tribunales de tierra pero ellos hicieron así y se murió el papá y se quedó todo el mundo con los cuartos ¿verdad? Porque el niño era menor y querían decir que la abuela era una impostora. ¿Entienden? Entonces, si ustedes se quieren casar con la gloria vamos a ayudar a ese niño ayudar a esa familia ayudar a esa abuela que ha estado luchando sola con un grupo de abogados ladrones que toditos se venden. toditos no hay un abogado que haya servido que haya estado en ese caso. ¿Entienden? Entonces, señores eh señor presidente le pedimos el brazo de la justicia que le caiga todo el peso de la justicia señora Miriam Germán que le caiga todo el brazo del gobierno a esos delincuentes ladrones del PLD y de la fuerza del pueblo y del equipo de Leonel y que se le puedan quitar todas las propiedades que tienen del pobre niño rico y que se le puedan ser devueltas. Ese muchacho miren Alfredo Ávila Juan Enrique Huilamo Santana eh la familia bienvenido Huilamo Santana Enrique Martín y toditos ellos han hecho fortunas y villas y vida con sus familiares con ese dinero que no es de ellos. Mientras que ese muchacho vive en casa de campo en precariedades todavía. ¿Entiendes? Porque un grupo de ladrones tiene todo su dinero secuestrado como cuando Mariano Germán tenía todos los documentos secuestrados de ese pobre muchacho que hubo que someterlo y ponerle un atrente en la Suprema Corte de Justicia y ahí fue cuando Miriam Germán conoció el caso. Y todavía está la hora que esa señora ha estado luchando para llevar a ese muchacho a los 18 años. ¿Entiendes? Para que ese niño no se lo hubieran comido que ellos querían quedarse con el muchacho. No se sabe dónde tuviera ese muchacho si esa señora no viene y rescata a ese niño. ¿Entiendes? Pónganse en lugar de ustedes que uno de ustedes se mueran y que después vengan un grupo de ladrones a quitarle a robarse todo lo que ustedes le dejaron de herencia a sus hijos legalmente. ¿Eh? Eso es lo que le pasa en esos andan esos ladrones metidos en casa de campo atrás de los ricos y atrás de los empresarios. Van a buscar empresarios por ahí por Francia por Europa por Estados Unidos para que vengan a invertir en República Dominicana después lo involucran o de una forma extraña parece tú muerto que te moriste que te dio una vaina ¿Eh? Y después estos ladrones se quieren quedar con toda tu propiedad de que hay mucha gente rica en República Dominicana que lo que han hecho se han hecho ricos robando y quitándole los dedos y atacando empresarios. La mayoría de los políticos dominicanos eso es lo que hacen robarle al otro robarle a los empresarios y aquí los empresarios debieran de estar defendiendo esa causa porque hoy ese niño mañana pueden ser ustedes como le ha pasado a muchos otros ¿Entienden? Entonces le hacemos un llamado al presidente le hacemos un llamado a la señora Miriam Germán a Jenny Berenice al jefe de la policía al ministro de la policía Farid de Raful y a todo el brazo del gobierno y a toda la justicia a la Suprema Corte de Justicia y a todo el peso de la ley que le caiga a esos ladrones queremos que todo el peso de la ley le caiga a esos ladrones y que le puedan quitar todo y que puedan ser sometidos a la justicia que se abra una investigación a ver por qué no le quieren del pasaporte ¿Qué hay detrás de que no le reciben la llamada de qué está pasando en la embajada para que ese muchacho no pueda llegar a Francia ¿Eh? porque de allá de Francia va a venir también una investigación a ver todos esos ladrones que se quedaron con todo el dinero y con todas las propiedades que no le pertenece de ese niño ¿Entienden? Un muchacho pasando precariedades porque un grupo de ladrones tienen todo su dinero aquí y aquí no hay ley ni hay justicia para ellos entonces por eso es que la gente se llena de impotencia ahorita vienen hay que tener cuidado con estos tigres pues son capaces de cualquier cosa por eso estamos estamos poniendo la voz de alerta de que hay una trama contra esa señora hay una trama no estamos ya lo sabemos ya no regiaron hay una trama contra la abuela del pobre niño rico y contra su vida hay que tener cuidado si algo le pasa a esa gente ya ustedes saben de donde viene el pueblo no puede quedarse callado porque así le ha pasado a muchísima gente porque no tienen el valor de denunciar estos tigres estos tigres no son más tigres que nadie ellos andan diciendo que ellos tienen cuartos pero esos cuartos no son de ustedes con los que ustedes han criado a su familia y le han dado vida a su familia ¿verdad? mientras que el dueño de esos cuartos está comiendo mierda ustedes están dando Sevilla y Castilla por eso es que la gente se llena de odio ¿entiendes? y después se convierten en Daniel y Levanita y después dicen que no que esa no era la forma estamos altos de estos ladrones y de estos delincuentes estamos altos esperamos que la Procuraduría General de la República que el presidente Luis Abinader la ministra de la policía el jefe de la policía y todas las autoridades competentes le apliquen todo el peso de la ley a estos ladrones de la fuerza del pueblo y a Leonel Fernández y a su equipo y que se investiga todo ese dinero que estaba en los bancos que de una forma u otra lo sacaron y no se había podido sacar sin complicidad de los gerentes y de la superintendencia de banco hay que rastrear a ver dónde está todo ese dinero que ese dinero no es de esos ladrones que la Procuraduría debería demandar una comisión de fiscales a investigar qué ha pasado a darle protección a esa señora para ver qué ha pasado entiende con eso esa señora necesita ayuda ese niño necesita ayuda la embajada necesita que ese niño proteger a ese niño entiende que ya cumplió sus 18 años entonces señores ya ustedes saben que este video le llegue a las autoridades competentes de la República Dominicana llámese el presidente de la Procuradora Miriam Germán Jenny Berenice el ministro de la policía el jefe de la policía el jefe de las fuerzas armadas porque hay que darle con todo a estos tigres hay que quitarle todo un grupo de ladrones toda esa villa sé que tiene Juan Alfredo Alfredo Ávila de que en letancia y en todos esos sitios todas esas villas son del papá del pobre niño rico y muchísimas propiedades que ellos tienen que se han hecho ricos de la noche a la mañana cuando Nuria fue en Cacata que tuvieron que sacar a Enrique Martínez con los tratores del CEA se robaron toda la vaca se robaron toda la vaina robándose todo porque los que andan es como la piraña robándose todo todo lo que no es de ellos todo ese grupo de hijas de la gran puta que lo que son señores ya ustedes saben hasta aquí el comentario de hoy compartan el video suscríbanse a nuestro canal de YouTube a nuestra página de Facebook a nuestra página de Instagram en TikTok y en Telegram somos Dios Patria Libertad RD News la voz del pueblo ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias por ver el video.